En lo que va de 2023, la producción de alimentos en Venezuela ha abarcado entre un 60 y 65% del mercado nacional. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro Celso Fantinel, detalló que pese a la recuperación del sector agropecuario, la falta de diésel, maquinarias y apoyo financiero, ha limitado la obtención de los distintos rubros. Por supuesto, cuando analizas la caña de azúcar, se van a producir 3 millones y medio de toneladas y realmente haría falta producir alrededor de 9 millones de toneladas, pero cuando observamos la industria de los refrescos, tiene una caída más del 70%, de manera que se está consumiendo menos azúcar. Lo mismo hemos visto como tuvimos un bajón en arroz, en harina precocida, se viene levantando, pero como quisiéramos que el tema salario, sueldo, sobre todo la administración pública mejore, porque también eso luego nos va a traer un cuello de botella, ¿para qué vamos a seguir creciendo? ¿Para qué vamos a tener soberanía si luego no vamos a vender nuestros productos? Lo estamos viendo con las hortalizas, que realmente muchas veces se quedan en el campo porque no es poder adquisitivo. En el caso del maíz, al cierre de 2022, se cosecharon alrededor de 277 mil hectáreas del cereal, lo que se traduce en un crecimiento de más del 25% respecto a 2021, pero en estos últimos meses se ha registrado un rezago por debajo del 30% de las necesidades internas debido a la importación del mismo. ¿Qué le hemos solicitado al Ejecutivo? Que en época de que este rubro esté en cosecha, sea el maíz blanco o el amarillo, no nos estén haciendo importaciones. ¿Por qué? Pues estas importaciones que son necesarias y que ningún gremio serio se va a oponer, cuando hay un déficit hay que importarlo para abastecer el de alimentos de los venezolanos, pero eso en época de cosecha nos hace competencia, no solo con los transportes en los puertos, que quieren ir a cargar mucho más fácil de un puerto y en vez de ir a finca, y luego nos ocupa espacios en silo. Sobre el precio de este último, Fantinel detalló que no se ha llegado a un acuerdo con la administración madurista. Los productores han solicitado en reiteradas oportunidades que el costo de la tonelada se establezca en 470 dólares, reconociendo los costos de producción. Que estábamos reclamando que los costos de los insumos en el exterior habían crecido producto, primero de la pandemia y luego de la guerra de Rusia-Ucrania, y eso nos encareció los costos de producción. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, indicó que el 80% de los productores requieren urgentemente que se reactiven los financiamientos para la compra de maquinarias y poder recuperar la producción nacional que permita abastecer al 100% del mercado. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.